Muy buenos días, feliz lunes, bueno, cripto se desploma y dicho y hecho, vamos a ver estas dos afirmaciones que digo en el título de que van porque son importantes. La primera y lo más importante que tenemos que ver hoy es cómo terminamos la semana pasada con los ETFs y terminamos muy, muy, muy bien. Las cuentas fueron súper positivas y bueno, vemos que Greyscale cada vez tiene menos números rojos, vuelve a ser eso bastante decente también. En el resto alguna alternativa con números rojos, pero todo súper positivo acumulando, acumulando, acumulando. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que todo el Bitcoin que esté dentro de estos fondos no está en circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vayamos a tener menos volumen que en otros ciclos, menos volumen de intercambio visible, cuidado, porque una cosa es lo que hay OTC, ese volumen si es visible dentro de la blockchain, pero si no tenemos volumen de intercambio en los exchanges o tenemos menos, no quiere decir que no vayamos bien, quiere decir que hay menos Bitcoins que se están intercambiando porque el resto están guardaditos. Os recuerdo que cada Bitcoin que compra esta gente es Bitcoin que está paradito en una wallet fría, sin salir a mercado. Cada uno de ellos, ¿sí? Tenerlo muy en cuenta, porque es algo que se le olvida a la gente en general y algunos en particular. En fin, bueno, ya vimos que Biden abandonó la reelección y hay una cripto que se ha hundido. ¿Cuál? Pues evidentemente su memecoin, sí que... Madre del amor hermoso. Que un abuelete tenga una memecoin me parece bien, ¿vale? Pero que la gente invierta en estas cosas, pues no sé, chicos, ya cada uno hace lo que quiera. O sea, entonces la memecoin geoboden, es que esto es de coña, o sea, para que veamos que es que en Estados Unidos se vende absolutamente todo, absolutamente todo. Bueno, pues ahí está. Se desplomó un 57% y morirá a lo largo de los días, evidentemente, y ya está, desaparecerá ahí fuera. Tenemos a Biden fuera. Bueno, pues veremos a ver quién va a sustituirle, si va a ser Kamala Harris o quién. Bien, bueno, pues una cosa más. ¿A favor o en contra? Yo os pregunto, ¿esto es a favor de, bueno, de los republicanos o a favor de, no sé, si va, si va? Al final la pregunta es, ¿esto favorece a Trump realmente o van a poder pelear con él? Es algo que me tiene, porque mucha gente está diciendo, no, esto favorece a Trump porque resulta que, bueno, pues que nunca había pasado esto, que están hundidos y que ya no pueden más. ¡Guau! Pues si los demócratas ya no pueden más, vamos a ver, ya que se retiren, ¿no? Y dejen a Trump las... no sé, no sé. Yo a mí, yo con esta gente me fío, me fío lo justito. Los políticos son políticos y, bueno, pues es lo que hay. En fin, bueno, vamos a lo importante y dónde está aquí. ¡Pum! Dicho y hecho. ¿Qué era dicho y hecho? Pues dicho y hecho era esto, plas. Recordar que anoche dije, bueno, pues seguramente si llegamos a tocar la línea de tendencia de la dominancia del UST, pues a partir de ahí podrá empezar a rebotar X. X. Ya veremos hasta dónde y hasta cuándo. De momento tiene muy, muy, muy cerca una resistencia, ¿vale? De muy corto plazo que está aquí, en la zona de los 4, 98, 5. ¿Vale? En todo el centro de esta resistencia. ¿De dónde viene? Pues viene de un montón de puntos, pero bueno, si nos vamos al corto plazo, vemos este cierre que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos aquí un cierre, dos, tres, ¿vale? Tres puntitos importantes con varios cierres en su haber. Así que, bueno, creo que esa línea intermedia vamos a ponerla de color verde. Venga, verde esperanza. Porque a partir de ahí es posible que si rebota, luego ya venga abajo y ya pierda. Y Bitcoin se vaya a todo el mundo. Pero bueno, un rebote al alza ahí estaría bastante bien. Sería bastante, bastante majete. Lo cual le daría a Bitcoin un reposo, un descansito para ir quitando posiciones que tenga por debajo. A no ser que le dé por ir un poco más arriba, ¿no? Si va por ir un poco más arriba, pues bueno, a Bitcoin le dará más tiempo a rehacer un poquito lo que tiene. Si está dentro de un movimiento que va a querer seguir ascendiendo, es decir, sigue entrando mucho dinero. Porque, a ver, la dominancia del USDT no solamente se mantiene entre unos niveles, porque es tremendo el nivel que está manteniendo, cuidado, para el precio en el cual está Bitcoin. Ojo. Entonces, esto quiere decir que está entrando un mogollón de pasta. Lo normal es que hubiera caído, hubiera seguido cayendo, ¿vale? Hasta puntos más abajo. Evidentemente era una zona de parada, por supuesto. Yo creo que era evidente. Igual que este pivote, era evidente. Pero lo lógico es que después de tocarlo, ya ni siquiera hubiera hecho este pico. Ya hubiera bajado y se nos hubiera cogido camino a los 2.57. Pero no. Está manteniendo una hegemonia ahí con el 5% y eso a pesar de la lucha que tiene con el USDC. Ojo. Ojo. Que bueno, tengo que generar un index con los dos, con las principales stablecoins para tener una gráfica un poco más ajustada versus Bitcoin. Pero bueno, de momento, mientras mantenga por encima del 4% 1 y el otro no llega al 2, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, todo suma. Bien. Dicho esto, significado, de momento, parada de Bitcoin con un pequeño rebote de USDT. Lo que va a producir es que Bitcoin caiga un poco. Algo normal. Y de hecho ya lo está haciendo. En cuanto a nuestros queridos amigos del CME, pues abrimos con un poco de gap. Gap que ya está cerrado. ¿Vale? O sea, ¿veis? Tenemos el gap. Y lo ha cerrado. Ya está cerrado. Sé que se acabó este micro gap que teníamos aquí. No ha ido a ningún sitio. Bueno, micro. Micro que iba desde los 67.400 hasta los 68.150. Era pequeño, pero tampoco era a su lado. Ahí está. Si nos vamos a 4 horas, bueno, pues nada. De momento, ¿qué podemos esperar a lo largo del día? Yo, personalmente, creo que la zona de los 66.240. Este pico que tenemos aquí. ¿Vale? Si yo tuviera que decir dónde podemos ir. Pues podemos ir más o menos por ahí. ¿Vale? Además, si no me equivoco, efectivamente, de este canal que teníamos aquí dibujado originalmente con sus máximos en rojo y sus mínimos en naranja aproximadamente. ¿Vale? Pues bueno, si lo estiramos, fijaros que nos lleva a esa zona de 50% de este canal. ¿Vale? Que tenemos aquí con los horizontales. ¿Por qué hago este canal horizontal de esta manera? Obviando estas caídas. Porque para mí son salidas de canal para menear el árbol y luego vuelvo a entrar. Entonces, para mí el máximo recorrido ahora mismo sería la zona de los 72. Ahora bien, de momento, fijaros que como técnicamente tenemos una zona de soporte. ¿Vale? La pasamos, nos apoyamos, volvemos a pasarla, volvemos a apoyarla, hemos probado dos veces. Volvemos a ir arriba. ¿Qué vamos a venir a hacer? Yo creo que de momento probar la zona de los 66. ¿Vale? Y a ver si ahora, si puede o no puede ir más abajo a los 64.400. Ya veremos. Eso va a depender de muchas cosas que puedan pasar a lo largo del día de hoy. En cuanto, bueno, al mercado de spot está exactamente igual. Tampoco tiene mayor historia. Hizo soporte en las zonas que tenía que hacerlo. Aquí ya vemos una vela que ayer indicó. Cuidado, que me puedo venir aquí a hacer soporte. Pero mientras no empecemos a perder estos mínimos que tengamos aquí en una hora, cuatro horas, ¿vale? Estas zonas, ¿vale? No podemos pensar en ello. Pero sí, para mí es una zona clave porque ahí hay una serie de cositas que no están todavía equilibradas y hay que equilibrarlas antes de seguir. Puede seguir, yo puedo repetirlo de siempre, todo lo que sigamos ascendiendo de una forma tan tremenda, pues luego lo pagaremos descendiendo de una forma espectacular. Esto es lo que tiene. Esto es el mercado, esa es la realidad. Hay gente que no quiere ver la realidad. Ya. Y vuelvo a decir lo de Digo siempre, ¿vale? Ni Bitcoin era maravilloso, ¿vale? Como era tan malo cuando estábamos aquí, ¿vale? Que estábamos valorando ya. Bueno, había gente que estaba valorando ya en los treinta y tantos, los cuarenta, ¿vale? Decíamos pasito a pasito. De momento más, vamos, así no rompemos la zona de 52, no vamos a ningún lado. Y efectivamente nos quedamos en cincuenta y tres y pico cincuenta y cuatro. Vale, bueno, pero paso a paso. Esto tiene que ser muy, muy adaptativo, ¿vale? No sé dónde están los argumentos de toda la gente que decía que nos íbamos a cuarenta y dos, a tal, a cual. Eran posibilidades, claro, pero no son nunca ciencia ciertas, de verdad. O sea, ser mucho más flexibles porque si no es que nos metemos unas tortas tremendas. Y de vez en cuando pues pueden venir tortas. Evidentemente nos las vamos a llevar todos, no os quepa la menor duda. No os quepa la menor duda. Pero, siendo paso a paso irrealistas, en el largo plazo estamos hiperalcistas. Estamos muy fuertes, muy, muy potentes. Y como he dicho otras veces, estamos muy por encima del precio que debería tener Bitcoin a estas alturas del ciclo. Eso para los aburridos, para los que se aburren. En fin, la cuestión es, ¿haremos aquí una cabeza? No lo sé. Vamos a ver, vamos a seguir observando qué pasa entre hoy y mañana. Importante. Porque hoy, por cierto, tenemos un dato importantísimo. Económicamente y globalmente tremendo. Que es la confianza del consumidor en España. Era salcasmo, era una coña, ¿eh? O sea, la confianza del consumidor en España, pues es la que es. Es nula. No es que sea nula, es que a la gente no le interesa saber esas cosas. Así que no sé ni para qué tenemos ese dato. En fin, bueno, estamos por encima de todas las medias en diario. Y en cuatro horas. Y en una hora, fijaros, que estamos ahí ya probando la media de 50. Cosa que es bastante bonita. Porque, bueno, si la pierde... Esta vez, veis, como la ha perdido, se vino abajo. Ahora la voy a probar, pues lo normal es que no vengamos a por la media de 100. A la zona de 66, esta que hemos estado viendo anteriormente. Dependiendo de la gráfica, un poquito más arriba, un poquito más abajo. En la gráfica de spot nos lleva a los 65.900, más o menos, que es este pivote. Y en la gráfica de los futuros de CME nos lleva un poquito más arriba que este pivote que hemos marcado en 66.100. ¿Vale? Básicamente. O depende de la del exchange, que puede variar un poquitito o un poquitito. El total market, por su parte. Bueno, pues igual, ¿no? Una zona de resistencia y de soportes que tenemos en la línea verde. La hemos pasado, nos apoyamos en ella. Vamos a ver si la perdemos o si vamos a seguir. ¿Vale? Estamos en ello. Ahora mismo estamos en un punto clave, el cual nos va a definir los próximos días, incluso la próxima semana esta y la que viene. Por otra parte, también tenemos la dominancia de Bitcoin, que hoy vuelve a subir y ya está tocando puntos importantes. ¿Vale? Fijaros que el mercado cae, hoy está Bitcoin cayendo, pero su dominancia sube. ¿Vale? Si Bitcoin cae y la dominancia sube, quiere decir que las altcoins están sufriendo. ¿Sí? Bien, el dólar por su parte está paradito, cosa que nos viene bastante bien, porque si empieza a subir ya nos jode. Y las altcoins, como hemos visto, ¿vale? Pues lo que hacen es un pequeño retroceso, lógico, ¿vale? Lo he dicho, baja Bitcoin y sube su dominancia, las altcoins también van a sufrir. Respecto de qué tenemos ahora en positivo o en negativo, bueno, pues en la parte más negativa tenemos array, riff, kn, nkn, perdón, people, perp, rk, loom, matrix, tampoco hay ARDR, 5%, en torno al 4-5% y bastantes, ¿vale? De pérdidas. Fed, no son pérdidas importantes. Shai, ya me está por aquí, 5%, los cortos de Bitcoin, ¿vale? También, ya han perdido el 50% del canal, así que bueno, ahí están con lo suyo. Titan, 4,80 y pico también, Nudel, y bueno, pues siguen acumulando un poquitito, IOTA, un 4,27, y en el lado positivo, que algo hay también, no hay mucho, pero algo hay, MDX con un 17,79, ya me dice que no me da datos, IOT, trachón, resistencia, justo en el punto de resistencia, pero bueno, subiendo un 5,86, y NTR un 4,91, ya estamos por debajo del 5%, que esto es Nasdaq, que esto no es, aquí vamos a quitarlo, no es, Cripto, Iris, Cirrus, INTR, W, World Mobile Token, ¿vale? Está en una zona de soporte, yo sé que hay mucha gente que lo sigue, yo personalmente no, 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 no es, no sigo muchísimo, son no sé cuántos millones de tokens, es imposible, cuando me lo pedís lo analizo, y bueno, sí que está, sí que es cierto que está en una zona de soporte bastante clave, que ya marguen su día, que toda compra en esa zona, creo que puede ser muy, muy importante para el token, ya ha tenido una vez que tocó, se fue al alza, ahora ya ha entrado un par de veces en ella, si cae y entra más, pues es comprar, es comprarle, ¿sabes? Es lo que yo veo, ¿vale? Por lo menos por técnico. Y bueno, KLV Neblio, que ya está en un 9%, o sea nada, hay muy poquito beneficio hoy, de momento, de momento, pero es lógico, ¿vale? Con esa subida de la dominancia de Bitcoin, a pesar de su caída en precio, lo normal es que todo el dinero de altcoins se esté empezando a fugar un poquitito, ya parado de haber cierta confianza, y bueno, pues se deshacen un poquito más. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin estamos en, vamos a terminar en una hora, estamos en una zona de soporte, ¿vale? Ahora mismo, vamos a marcarla, sí, con esto, ¿vale? Más o menos, voy a marcarla desde aquí, aunque es una zona, lo ideal, cuando marquéis zonas, vamos a quitarla, vamos a hacerlo bien. Cuando marquéis zonas, es algo que hay alumnos que me han mandado ejercicios estos días, y os digo, marcarlo siempre con rectángulos, de tal forma que seas flexible a la hora de mantener un soporte o de tomar decisiones cuando se pierde ese soporte o esa resistencia, ¿vale? Ahora mismo, pues yo hago clic aquí, ahora me voy a mis plantillas, aquí, en este menú que os aparece, contextual, si le pulsáis en los cuadraditos, aquí puedes generar plantillas, puedes crear, aplicar plantillas, y guardar tus plantillas en función de cada dibujo. Bueno, entonces, para los rectángulos, tengo mi plantilla de zona de soporte, que es ahora mismo en lo que estamos, estamos en una zona de soporte, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, cuando la pierda ya será una resistencia, pero mientras no la pierda, no es una resistencia. Entonces, tenemos aquí una zona que fue una resistencia, una resistencia, entonces de esa resistencia a esa resistencia, yo marco el rectángulo, estamos atravesándola, ¿vale? Pero todavía no la hemos perdido. Una vez que la pierdas, bueno, pues ya es un momento para tomar decisiones y decir qué voy a hacer y dónde voy a colocar unas compritas o dónde voy a hacer mis ventas o lo que sea. O sea, si rebota la alza, ¿vale? Pues sabemos que tenemos un máximo anterior y si empieza a rebotar y salir a la alza y le vas a hacer un largo, pues bueno, sabes que ahí deberías de cortar, porque a lo mejor te viene y te hace un doble techo y se te viene abajo. Bueno, pues ya cada uno tiene que ir viendo lo que pueda haber. De todas formas, hablamos de trading en el muy corto plazo. Ojo, siempre voy a insistir en esto porque hay gente que por primera vez dio un vídeo, luego hay gente evidentemente malintencionada y todo en la viña del señor, y os digo, esto es trading de muy corto plazo, es trading con una parte muy pequeñita de tu cartera, lo gordo, lo gordo, hace meses ya, que debería de estar guardado, ahorrado en una wallet fría, donde tú lo quieras tener bien controlado, ¿vale? En exchange no, que en exchange no es tuyo, si no lo tienes no es tuyo, ¿vale? Bueno, pero bueno, cada uno lo pone donde quiere. En fin, eso tenía que estar hecho, así que no me rollo más, esta tarde nos vemos, si tenéis alguna petición me lo ponéis en los comentarios y como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.